Además de que viven en situación de pobreza, no es con ella con quien tienen que lidiar, es también con la enfermedad. Esta es la situación de una madre de familia y sus tres hijas, que vieron de Monclova y se refugiaron en un lugar de Saltillo, pues no quieren ser identificados porque están bajo amenaza. Esta es su triste historia. Dalai, ella tiene hipertensión pulmonar, desde los dos años y medio le habían diagnosticado una cardiopatía. Con el avance del tiempo, pues eso se le fue complicando. Hace los cuatro años detectaron hipertensión arterial infantil. Hace un mes ella tuvo una recaída, empezó otra vez con el oxígeno. Cecilia, ella tiene lo que es un aspecto de autismo, y tiene rinitis crónicas, y tiene lo que es una rinidad no especificada. Reveló que oyó de Monclova al denunciar que el hermano de su esposo le hacía tocamientos a las niñas. Aquí nosotros no tenemos familia, estamos resguardados a consecuencia de que las niñas fueron víctimas de abuso sexual. En la ciudad donde estábamos viviendo, ahí no nos quisieron levantar la denuncia y recogieron que no era delito grave. La denuncia me la le han dado aquí en Saltillo. ¿Quiénes de sus hijas sufrieron ese abuso sexual? Las tres. ¿Hace cuánto fue eso? En diciembre del 2017, el 2 de diciembre. Las niñas dijeron de eso el 6 de septiembre, ahí en la comparecencia del juzgado cuarto. Es para Santa Claus. Ella le dice, querido Santa, sabes que no soy mala persona, eso te digo por favor, que no nos dejes a mí, a ni un niño, sin ningún regalo. Clarisa solicitó el apoyo de los saltillenses para que le puedan donar ropa, cobijas y alimentos, puesto que se ve imposibilitada trabajar al no tener con quien dejar al cuidado a sus niñas. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó, Eduardo Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias!